Bienvenidos amiguis Estamos un día más en este canal Continuamos con youtubers live Vamos por la tercera entrega Entrega como si fueran fascículos Pues lo mismo Y nada vamos a ello Tenemos aquí Varios objetivos cumplidos Vale Nuestro video nos ha dado Cosica guays este Vale Mis visualizaciones 1294 suscriptores Consejos de cocina he hecho Vale Y hemos conseguido el más visto Perfecto Nuevo tipo de video Vale Puedo ponerme a dar mi opinión Y grabar blogs Fuera de casa Perfecto Y aquí nos han dado cosas Hemos subido a nivel 6 No se porque aquí sigue apareciendo el 5 No se porque aquí sigue apareciendo el 5 Pero bueno Tirar los ingredientes de espalda Vale guay Vamos a dormir Vamos a comer Vamos a comer Le damos Le damos así Muchas tareas de golpe Que nos aburra Y dan Vamos a haber Vamos a comer Te ya No son No son Vamos a takim es estudiar mucho hoy, que no puedan decir a nosotros, oh mira, nos encargan algo, pues podemos hacerlo también, vale, vale, no dice nada especifico, vamos a aceptar, a ver que quiere explicar receta de ensalada de arroz, con el cuchillo de pinche, vale, perfecto, vale, pues vamos a hacerla, no, en vez de darle a la estantería, le doy a la mesa, puedes dejar de morderme los brazos, porque pequeño alien, es un pequeño alien, y no deja de morderme, y me hace daño, vale, ay que calor, ay mira, ves tanto rollo, echándonos la bronca y hemos sacado notable, si es que de verdad, poca fe, que la vida real fuera igual, estudiar 5 minutillos y sacaron 7, joder, ya bien la cosa, eh, mira, que bien, nos abraza, ahora sí, ahora sí nos abrazas, ay nos da dinero y todo, joder, la vida real también debería ser así, eh, de verdad, bueno, volvamos a lo que estábamos, otra vez le doy a la mesa, vamos a hacer nuevo vídeo, eh, ensalada de arroz, con mojo de champiñón, era explicar receta, utensilio era el cuchillo de pinche, y no nos queda otra que usarlo con el microondas de mamá, esto nos va a medir casi a muerte, pero no nos queda otra, es que no tenemos más, vale, vale, esto igual, igual, y esto igual, vale, venga, este nombre lo dejamos igual, vamos a ello, a ver, limpio las mesas de champiñón, saluda con la mano, sali, vale, te has equivocado con un ingrediente, vale, tengo que estar enfadada y naranja, por tanto, comentario serio, guay, vale, nos queda el lila y el marrón por llenar, pongo el ingrediente que no hace falta y lo justificas, y de pensar, pensar y lila, pues va a ser pensar, pero lila no va a ser, vale, naranja y loco, no te acuerdas muy bien del ingrediente que toca, pues, así, vas a parar la cámara, adiós, vale, nos queda el lila, uno lila, y volvemos a estar reventados del sueño, a verte, nos deja pausar, oh, nos deja pausar, vale, vamos a dormir, vamos a dormir, y después de dormir continuamos con el vídeo, porque así tendremos más bombillitas y el vídeo saldrá mejor, ya veréis, ya, estoy perdiendo suscriptores, no os vayáis, estoy subiendo vídeo, es que mi madre me presionaba para que estudiara, vale, este, hay mierda, si pongo este, pues pongo este aquí, y no puedo poner este, oh, joder, por qué, puta vida, ah, mira, pero si pongo este aquí, ah, no, tampoco, pues vaya, pues entonces da igual, lo dejamos así, vale, marrón, o sea, naranja, marrón, y verde, vamos a procesarlo, bueno, interés 80, hemos hecho récord igual, sube bastante todo, vale, vaya, vaya, vamos a repararlo, no me echéis la broca ya, a ver, chata, que he hecho un examen hace nada, de verdad, no, esto no me acuerdo cómo iba, de girar la cámara, bueno, se queda así, si os acordáis cómo era para girar la cámara, me lo dejáis en los comentarios, porque es que no me acuerdo, da igual, lo dejamos así, me va mejor la otra, pero bueno, vale, ya tenemos el ordenador, lo dejamos ahí, qué vamos a hacer ahora, ahí, 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 a ver, chata, ahora, ¿por qué no me deja salir?, vaya, mejorar, no me deja hacer otra cosa, vale, vale, estaba como un poco rotillo, vale, ahora sí trabajar, vamos a limpiar coches, va a variar un poco, el vídeo ya está acabando, vamos a ver, bueno, mira, le gusta el encargo, vale, perfecto, nos da dinero, las valoraciones, bueno, no se malas, a ver, un toncillo no le gusta, claro, hubiese quedado mejor que en el cuenco, pero el encargo decía que el cuchillo, y que te juegas, que esta es microondas, microondas, como si lo hubiera, otro punto para que cambiemos el microondas, vamos a promocionarlo, vamos a cumplir esto, recordar que necesitamos 250 dólares para comprarnos una torre, de manera que vamos a trabajar, bueno, vamos a estudiar, a ver, va, soy un poco indecisa, eh, pero no pasa nada, me queréis igual, ¿verdad? vaya, me pide los apuntes, hombre, no le voy a, yo te los doy, no, no te voy a cobrar, mira, encima nos suben cosas, salud, formal, esto no lo voy a coger, porque aquí tiene un hombre con un palo, a mí esto no me gusta, vamos a dormir y esas cosas, porque me da, que hoy, es lo de, hoy es lo de, ah no, es el 10, no nos hemos pasado, menos mal, ahí, otra, simple adiós, llegará un momento que no nos dé otra opción que coger de esas malas, feas, pero bueno, mientras podamos evitarlo, cumplir el objetivo, vale, venga, ya nos queda poco para el dinero, vamos a comer, y luego vamos a hacer otro vídeo, porque este debe estar en un punto de acabarse, vamos a hacer, vamos a hacer de la, esta, vamos a hacer un, un sejo de cocina, vamos a usar el cuenco de mezclar, y en microondas, porque no hemos quedado ya, vale, ay, 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 que he tocado, vale, esto lo dejamos igual, porque es lo mismo, aún no hemos cambiado nada, vale, venga, que van dos vídeos, esto ya acabado, y vamos a empezar a perder, eh, empieza a grabar, alii, esto de momento siempre es lo mismo, tiempo que esperas hasta poder seguir con la receta, el naranja no dice cara, pues, comentario sarcástico, vale, nos queda solo conseguir cuatro verdes, pruebas con lo que estás preparando y está buenísimo, que guay, está buenísimo, ñam, perfecto, pero seguimos sin lo verde, seguimos sin lo verde, me he equivocado, pues, voy a usar este, vale, nos falta uno verde, lo conseguimos, no lo conseguimos ahora, tendrá que ser editándolo, vale, vamos a editarlo amiguis, vale, parece que ahora van a encajar todas, esta con esta, esta con esta, yo estoy intentando en que cuantas más flechas mejor coincida, pero bueno, esta coincide una, y esta coincide una, aquí vamos a poner naranja, vamos a poner marrón, y vamos a poner verde, vale, procesamos, bueno, ha subido mucho el interés, y hemos obtenido una gran valoración, así que, objetivo cumplido, bueno, que no jodas, no hemos cumplido ninguno, pero bueno, publicamos, ah mira, otra receta, ah gracias, no hago del todo mal, bueno, vaya, vale, explica receta, paella, con el cuchillo de pinche, vale, pues cuando me llegue, voy a dormir mientras, lo bueno es que, los encarguitos estos, nos dan más, bastante dinero, mira, ya ha llegado, vamos a hacerlo, venga, quedamos pachando, ay, 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 va a ir al evento, vamos a ir al evento, va, vamos a ir al evento, porque, ya es 10 de febrero, y no nos hemos dado cuenta, joder, venga, a ver, que hay que hacer, ojo eh, desafíos de cocina, tienes que servir los platos que le piden a los comensales, antes de que se les agote la paciencia, tiene pinta que se les va a acabar la paciencia pronto, yo se lo digo, pulsa el ratón, para interactuar con la comida, y con los utensilios, vale, vigile que no se caduque la comida, mantén pulsada la máquina, y recicla los barros, vale, vamos a ello, venga, tres, dos, uno, vale, puta presión, que hay que hacer, que hay que hacer, que quieres, que quieres, como te hago esto, ah, patatas, oh, pero si ya lo tenía, pero si lo tengo aquí, pero bueno, pero bueno, copetas, tú, no, pero a ver, de verdad, quiero este, a ver, joder, esto es muy difícil, aquí, 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 eh, sí señor, vale, vamos a ponerte a ti ya, vamos a prepararte, vale, ¿quieres patatas? no quieres patatas, perfecto, topa a ti, bien, 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 coge, ¿quieres patatas? no quieres patatas, toma, toda tuya, ay, vale, lo estamos consiguiendo, se quejará, le estamos ayudando un montón, cuando hemos aprendido, hemos servido a tres, ¿qué quieres? ¿quieres patatas? sí, ten, patatón, vale, cada vez va más rápido esto, eh, vale, guau, me estoy estresando un montón, aunque no me notéis, vale, soy como Oliver Queen, no se me nota en la cara, ¿quieres? vale, no quieres patatas, ten, claro, yo estoy pensando, y esto, cuanto más puntos consigamos, más cosas nos van a dar, solo hamburguesa, venga, perfecto, siguiente, vale, ya le hemos pillado el truquito, eh, ¿quién más viene? ¿quieres patatas? sí, 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 quieres patatas, mierda, 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 casi, se lo hemos dado, se lo hemos dado tiempo, pero, si, se lo hemos dado tiempo, hemos perdido la racha, no entiendo por qué, ay, ay, vale, ocho bien, dos, o sea, ocho perfectos, dos bien, uno regular, cuatro mal, bueno, oye, no está mal, vale, ranking A, muy bien, o sea, pasé la primera vez, que no teníamos ni idea cómo funcionaba, guay, muy bien, objetivo cumplido, vamos a ver, va a venir a decirnos algo, se está acercando ese, vale, hola, has hecho un buen trabajo, gracias, compartir pizza contigo, wow, a ver, vale, hay que pagar dos meses de alquiler, 160, vale, cuando estés preparado, a dónde estoy preparado, no tengo ni la torre, vale, a ver, vale, no, no, no vamos a mirarlo, bueno, vamos a mirarlo, para mi lugar, claro, es más grande, sí, sí, yo lo entiendo, gasto mensual, 80, tengo que comer, no tengo que estudiar, aquí es gratis, o aquí es 4 megas, compañía en el piso, bueno, vamos a comprarnos el ordenador, que nos hace falta, vale, luego, vamos a compartir piso, que quiere señora, señora, que quiere, ah, encima me voy a castigar, pues vas a tardar poco, aunque me vaya, vamos a ver las valoraciones, vale, utensilio, perfecto, gracias, receta chula, gracias Dixie, microondas de mamá, lo sé, lo sé, pero no puedo hacer nada, a ver ahora, cuando me mude, si puedo hacer otra cosa, que no sea un microondas, si yo lo sé, vale, y este editar el vídeo, gracias Jordan, vamos a promocionar, vamos a promocionar, va subiendo, eh, la promoción esta, vamos a ver, vamos a ver, aquí, vale, hemos subido al nivel 7, no sé por qué eso sigue así, y no nos dice nada, está bugueado, bueno, hemos llegado al nivel 7, nos han quitado dinero, vamos a hacer este para tenerlo, también, vale, añadir otro ingrediente, perfecto, ya no tenemos una más, vale, vamos a trabajar, ay, tenemos que hacer el encargo, es verdad, a ver qué era, explicar receta del lomo, con un cuchillo de pinche, nuevo vídeo, vamos a hacerlo porque se nos pasa, explicar receta, con un cuchillo he dicho, vale, y aquí microondas, vale, esto lo mismo, porque no hemos cambiado nada, porque se ha quitado, vale, vamos, vamos, venga, vamos, limpiar la mesa del chef, holi, otra vez, vale, tiene buena pinta, el truco, esta mezcla tenera, tiene buen color, naranja, marrón, perfecto, vale, nos queda verde y lila, un ingrediente, se te cae ya, pues sonríe, viendo que se ha caído el suelo, lo vuelvo a poner, vale, nos falta verde, el tiempo, espera, eh, es que, es que, es que, comentario gracioso, es que, es que, es que, adiós con la mano, adiós, vale, vale, parece que se enfadada, vale, vamos, vamos, a ponerlo, aquí, en orden, si, señora, porque me vuelve a pasar lo mismo, es que no lo entiendo, bueno, porque hay uno que no seguido, ya, si, pasando que no se nota, ahora me va a bajar un montón la puntuación, ya veréis, vale, procesamos, el interés ha bajado bastante, y no hemos obtenido récord, nos han penalizado, pero bueno, publicamos igual, la valoración sigue siendo buena, vale, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerla a dormir, la vamos a mandar a comer, pero, vamos a dejar esto renderizando, lo dejamos aquí, yo intento que los vídeos no suman, de, mmm, 10 minutos, pero se me va la castaña, y al final acaban siendo 23, 24, lo siento, eh, pero quedéme igual, vale, es que me pongo a jugar, y se me va, no, no veo, se me va, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo, con más, y mejor, así que, mua, ya, vamos a ver, vamos a ver la,